Cuando empecé a estar vinculada a la EMS, llevaba unos badeadores de este tipo. Tenía entonces 7 años. Soy Nuria Bonada, bióloga y profesora de ecología de la Universidad de Barcelona, especializada en ecosistemas fluviales, su biodiversidad, su conservación y su gestión. En la EMS encontré una gran familia que me transmitió el interés y la pasión por los ríos, lo que sin duda determinó mi carrera profesional. Actualmente son mis hijos los que llevan estos badeadores, que espero transmitirles la misma pasión y el mismo interés por los ríos que la EMS me transmitió a mí, para que sean estas nuevas generaciones las que promuevan una mejor conservación y gestión de estos ecosistemas fluviales.